Familias, esto que voy a cantar ahora es muy, pero muy importante para los hombres, para las mujeres, para el soltero, para el casado, para el que tiene un amante Sale del contexto, yo lo único que les pido es que les escuchen la letra a ver si les gusta, ¿sí? Así de esta manera vamos a compartir con todos ustedes algo especial Porque la noche se presta para escuchar esta voz Así de esta manera canto en vivo Daría, como dice No digas nada, no me reproches El lío nuestro lo arreglamos esta noche No digas nada, no revolvamos Mejor lo hacemos cuando no hablamos No digas nada, estás herido Tú y yo sabemos que son cosas de la vida No digas nada, porque en caliente Nos agredimos tan duramente Los dos sabemos como somos lo que hacemos Los dos sabemos que es difícil perdonar Pero sentimos que en el fondo nos queremos Que hemos nacido bien o mal, tal para cual Los dos sabemos que un buen día esto se acaba Que somos gente muy difícil de aguantar Pero esta noche lo arreglamos en la cama Nos abrazamos y volvemos a empezar No digas nada, nos hace daño No digas nada, mejor no hablamos Los dos sabemos como somos lo que hacemos Los dos sabemos que es difícil perdonar Pero sentimos que en el fondo nos queremos Que hemos nacido bien o mal, tal para cual Los dos sabemos que un buen día esto se acaba Que somos gente muy difícil de aguantar Pero esta noche lo arreglamos en la cama Nos abrazamos y volvemos a empezar No digas nada, no estoy de vuelta Ni una palabra, cierra la puerta Los aplausos Los aplausos más fuertes, señores de la noche Para esta voz número uno en todo el país En vivo para toda la ópera Para todo Buenos Aires, para todo el país Con todas estas canciones, eh Para el amigo allá que es de Rosario Está de Central, ahí está un cariño grande también, eh Pero es así o no es así ¿Dónde terminamos arreglando todo? En la cama Bueno Y esto va Porque, viste, yo no puedo dejar de perder La personalidad Con todo respeto, yo a mi marido lo amo Pero yo los derechos de la mujer Y la independencia que la mujer se tiene que crear La voy a defender toda la vida ¿Entendés? Jamás tiene que existir el hombre que nos pise la cabeza Sino el hombre que aprenda a querernos ¿No es cierto? Y ahí no sea tan buena Cuando, claro Cuando la conoce Bueno A ver si esto le gusta Esto también sale de contexto Pero es hermoso A mí me gusta A ver si a ustedes les gusta Así de esta manera vamos a continuar, chicos Yo las piedras del camino Y después de ser amantes Dos amigos Y que creías Ayer tú me decías Que me amabas Y hoy rompes este amor como si nada Y emprendes sin piedad La retirada Más que creías Que yo iba a dejar Que te vayas De mí Sin hundirte un puñal Sin hacerte sufrir Sin llorar Sin gritar Sin traerte al ayer Ese aroma Que está tan pegado En la piel Más que creías Que yo iba a dejar Que te vayas en paz Que no pienses en mí Que te voy a esperar Que esto me hace feliz Y no voy a llorar Para todo Buenos Aires Esto es Galicia, señores Disfrutando estas canciones Y va llegando al corazón De todo su público En la noche especial En el ópera Y la dice Y que creías Que es fácil Arruinarme así La vida Que todo este dolor Lo callaría Y haciéndole una fiesta A tu mentira Más que creías Más que creías Que yo iba a dejar Que te vayas De mí Sin hundirte un puñal Sin hacerte sufrir Sin llorar Sin gritar Sin traerte al ayer Ese aroma Que está tan pegado Con la piel Con la piel Más que creías Que yo iba a decir Que te vayas en paz Que no pienses en mí Que te voy a esperar, que esto me hace feliz Y no voy a llorar, que te creías Aplausos, aplausos, aplausos Y que creías que yo iba a dejar Que te vayas en paz, que no pienses en mí Que te voy a esperar Bueno Aplauden las mujeres, no A ver el grito de las chicas solteras esta noche Dejan todas, a ver Y mayoría como siempre en todos los lugares Bueno